¡Trabi! ¡Ven! ¡Canta! ¡Baila! ¡Y juega conmigo! ¡Hola mis amores! A-E-I-O ¡Uuu! Ahora te toca a ti. Dímeles muy fuerte. ¡Más fuerte que no te escucho! ¡El día de hoy vamos a jugar con la letra A! A mayúscula y A minúscula. ¿Ya te las aprendiste? ¡Muy bien! Ahora, ¡juguemos a razo adivinoso! ¡Bien! Ayúdame a adivinar una cosa que empiece con la letra A. Y tenemos seis pistas. Así que necesito que señales el número uno. ¿Listo? ¡Muy bien! Y es una ardilla, porque a las ardillas les gusta vivir ahí. Ahora, señala el número dos. ¿Listo? ¡Muy bien! Y son unos pajaritos, porque a ellos también les encanta vivir ahí. ¿Ya tienes idea de qué es? Ahora señala el número cinco. ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Es un nido de pajaritos! Ahora señala el número seis. ¡Muy bien! ¡Son unas hojas! ¿Ya adivinaste lo que está escondido? ¡Vamos a ver! Señala el número cuatro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, estoy segurísima que ya sabes lo que está escondido. Así que a la cuenta de tres, dime el número que falta. Uno, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Es el número tres! Pues nuestra sorpresa es un árbol que empieza con la letra A, que en inglés se dice three. Esta es la letra E. E mayúscula y E minúscula. Y con las citas que tenemos, ayúdame a adivinar el animal que está escondido detrás del rectángulo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Señala con tu dedo el número cinco para que se levante esa pista. ¿Listo? ¡Muy bien! La pista nos dice que el animal es de color gris. Ahora señala el número tres. Y veamos qué encontramos. ¿Listo? ¡Muy bien! Y es un cacahuate, porque a este animalito le encantan los cacahuates. Continuemos con las pistas. Señala el número seis. ¿Listo? ¡Muy bien! Y es un gigante. Quiere decir que nuestro animalito es enorme. ¿Ya sabes de qué animalito se trata? ¡Muy bien! Enséñame el número cuatro. ¿Listo? ¡Excelente! Y la pista es una trompa muy juguetona. Estoy segura que ya sabes de qué animalito se trata. Así que señala el número dos para obtener la siguiente pista. ¿Ya lo señalaste? ¡Bien hecho! ¡Ya solo falta una pista! Así que grita muy fuerte el número que falta. ¡Grito otra vez! ¡Muy bien! ¡Es el número uno! ¡Excelente! Nuestro animalito es un elefante que empieza con la letra E y en inglés se dice elefante. Comencemos con la letra I y mayúscula E y minúscula. Ahora, te toca a ti. ¡Dímeles muy fuerte! ¡Más fuerte que no te escucho! ¡Muy bien! Ahora, juguemos a los adivinanzos. Ayúdenme a adivinar un animalito que empieza con la letra I. Y recuerda que tenemos seis pistas. Señala el número tres. ¡Otra vez que no te veo! ¡Muy bien! ¡Y es una mancha verde! ¡Quiero decir que nuestro animalito es mayormente de color verde! ¡Señala el número uno! ¡Señálalo bien para que se levante la pista! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Y son reptiles! ¡Quiero decir que nuestro animalito arrastra su pancita para caminar! ¡Vamos por más pistas! ¡Señala el número cinco! ¡Señálalo otra vez! ¡Muy bien! ¡Y son unos huevos! ¡Esto quiere decir que nuestro animalito es ovíparo! ¡Porque nace de un huevo! ¡Como los pollitos! ¡Vamos! ¡Señala rápidamente el número dos! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Y es una lagartija! ¡Porque nuestro animalito se parece mucho a una lagartija! ¡Aunque es mucho más grande! ¡Ya casi lo logramos! ¡Señala la pista número seis! ¡Ya la señalaste! ¡Excelente! ¡Y es la cola de nuestro animalito que comienza con la letra I! ¿Ya tienes idea de qué es? ¡Levantamos la última pista! ¡Grita junto conmigo el número que falta! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Más fuerte! ¡No te escucho! ¡Excelente! Y nuestro animalito es una iguana que comienza con la letra I y en inglés se pronuncia iguana. ¡O mayúscula! ¡O mayúscula y O minúscula! ¡Ya te las aprendiste! ¡Te toca a ti! ¿Cuál es esta? ¿Y cuál es esta? ¡No te escuché! ¡Más fuerte! ¿Cuál es esta? ¿Y cuál es esta? ¡Excelente! ¡Yay! Llegó el momento de adivinar el animalito que comienza con la letra O. Recuerda que debes colocar tu dedo sobre el número que yo te diga para que se levante la pista. ¿Empezamos? ¡Coloca tu dedo en el número 2! ¡Perfecto! ¡Así se hace! Ahora tú dime de qué color es la mancha. ¡Claro! ¡Es blanca! Porque nuestro animalito es de color blanco. Pon tu dedo en el número 3. ¡Excelente! Esta pista quiere decir que nuestro animalito tiene 4 patas. ¡Ayúdame a contarlas! ¡Una, dos, tres y cuatro patas! Toca con tu dedo el número 5. ¡Listo! ¡Perfecto! Esta pista quiere decir que nuestro animalito es un mamífero. Es decir, que nace de su mami y también se alimenta de la leche de su mami cuando es pequeño. ¡Como los bebés! ¡Coloca tu dedo en el número 1! ¡Listo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Y es el pelo de nuestro animalito. Que parece un abrigo y es muy calientito. ¿Ya adivinaste qué animalito está escondido? Pues, ¡continuemos! Toca el número 6. ¡Excelente! Y es el cuerpo de nuestro animalito. Ahora, dime muy fuerte cuál es el número que falta. Por supuesto, es el número 4. Y nuestro animalito es una oveja. Que comienza con la letra O. En inglés se dice shit. Y finalmente tenemos a la letra U. U mayúscula y U minúscula. Si te fijas, ambos son iguales. Solo que una es más grande. Ahora, dime muy fuerte. ¿Cuál es esto? ¿Y cuál es esta? ¡Muy bien! Comencemos con lo divertido. Adivina el objeto que está escondido detrás del rectángulo. Y que comienza con la letra U. ¡Ya conoces las reglas! Coloca tu dedo en el número 3. ¡Muy bien! Así se hace. Y son unas hadas. Porque nuestro animalito es mágico. Coloca tu dedo en el número 1. ¿Listo? ¡Excelente! Y es un bosque mágico. Quiere decir que lo que vamos a adivinar vive en los bosques mágicos. Toca con tu dedo el número 6. ¿Listo? ¡Perfecto! Y es una mancha. Grita muy fuerte el color de la mancha. ¡Más fuerte! ¡Claro! Es color blanco. Y esto quiere decir que nuestro animalito es el color blanco. Llegó el turno del número 4. ¿Ya tienes tu dedo en el 4? ¡Muy bien! Y es un cuerno. Porque nuestro animalito tiene un cuerno en la frente. Es el turno del número 2. ¿Ya tienes tu dedo en el número 2? ¡Bravo! ¡Y es un caballo! Porque nuestro animalito parece un caballo. ¿Ya tienes una idea? Ahora tú dime el número que falta. ¡Más fuerte! ¡Excelente! Es el número 5. Y es un unicornio que comienza con la letra U y en inglés se dice unicorn. Siempre teatro. ¡Claro! ¡Sí, queremos! ¡ midst ter términos!